Tengo el gusto de poder saludar por la línea telefónica esta mañana al maestro Teodoro Bravo Gabriel, jefe del departamento del programa de verificación vehicular. ¿Cómo está maestro? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto saludarles a ti y a tu público. Oiga maestro, preguntarle porque personalmente me he dado cuenta de este tema, seguramente también el auditorio, por supuesto a realizar la verificación vehicular a tiempo y en orden para evitar multas, pero me he dado cuenta en redes sociales, sobre todo en Facebook, maestro, que están vendiendo, entre comillas, hologramas de verificación. Es más, no sé si los hologramas sean pues verdaderamente originales o sean apócrifos, sean copia. ¿Qué nos comenta maestro? Sí, pues mira, estamos llevando a cabo igual un seguimiento puntual a través de todas las plataformas digitales para detectar este tipo de situaciones y te comento que el día de ayer acudimos a Boca del Río, a un establecimiento en una plaza comercial y ahí detectamos esta situación que ya le íbamos dando seguimiento. Pues unas semanas atrás hicimos, pues igual hay la simulación de un trámite, pudimos recoger los certificados, corroboramos que son certificados en algunos casos, si son originales o no oficiales, pero también detectamos dos casos donde presuntamente son falsos, son apócrifos. Entonces, con esa información que recabamos el día de ayer, nosotros observamos al ente verificador, sabemos de dónde salieron, a quién se le asignaron, y entonces vamos a iniciar algunas investigaciones, algunos posibles administrativos, y también hay algunos casos que van a caer en algunas denuncias ante la Fiscalía. Oiga, maestro, y en ese sentido, quienes nos están escuchando esta mañana, ¿cómo pueden identificar con estos hologramas los que son falsos, los que no lo son? Porque a simple vista, pues son muy similares, ¿no? Sí, básicamente es que la invitación es para la ciudadanía a que se acerque a los más de 220 entes de verificación vehicular que existen a lo largo y ancho de todo el Estado. Eso es garantía de que la papeleta, de que el servicio que les brinden es el correcto, es idóneo, y esa es la invitación. No caer en esas publicaciones que hacen a través de las plataformas y recordar que para obtener esa papeleta o el holograma de verificación vehicular es necesario pasar una prueba de verificación o más bien de analizador de gases y habiendo pasado esa prueba de no rebasar el límite máximo, es como pueden obtener ese holograma. Una obligación del técnico verificador es colocar el holograma en el parabrisas y el usuario solamente se va a quedar con la papeleta que le va a servir como respaldo para la próxima verificación vehicular. Así es, porque en las mismas redes sociales lo escriben muy fácil, ¿no? Con poco recurso, te tramitamos todo, absolutamente todo, tú nada más danos el dinero, depósitanos unos documentos mínimos y según ellos hacen todo, ¿eh? Sí, exacto. Pero en el caso que detectamos esta semana, como comentábamos, el cobro es por ochocientos pesos. Recordarle a la ciudadanía que el precio oficial autorizado es de cuatrocientos treinta y seis pesos. Ok. Solo es que, como estas gestorías, básicamente es que facilitan el hecho de que no lleves el vehículo. Hay algunos vehículos que requieren de mantenimiento y recordar que el programa de verificación vehicular, pues es, lleva un calendario, la verificación vehicular se realiza dos veces al año y también tiene el objetivo de que uno como ciudadano, como usuario, como tenedor de un vehículo, realices tu mantenimiento preventivo del vehículo. Ese es el objetivo, no contaminar. Claro. Maestro Teodoro Bravo, Gabriel, muchas gracias por compartir esta información con la audiencia esta mañana. ¿Quiere usted agregar algo más? Pues solamente hacerle la invitación a la ciudadanía de nuevo para que acuda a todos los entes verificados, verificadores, perdón, autorizados por esa autoridad ambiental. Recordarles que igual en la Secretaría de Medio Ambiente estamos al escucha y hay números de teléfono disponibles, que es el veintidós ochenta y ocho, dieciocho, once, 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 excepción ciento veintidós, es del Departamento de Verificación Vehicular Obligatoria y ahí con todo gusto les podemos atender y aclarar todas sus dudas. Maestro, muchas gracias, que tenga un buen fin de semana. Un gusto saludarles, un abrazo. Gracias.